Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Antes tanto, ayer le informé de un enfrentamiento ocurrido durante la madrugada del pasado domingo entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la CETEC y normalistas en Chilpancingo, Guerrero. Luego de que estudiantes y maestros irrumpieron en un hotel en donde se alojaban miembros de la corporación y secuestraron a tres de ellos, a los que golpearon tras permanecer varias horas retenidos, los agentes fueron abandonados. Este video que va a ver a continuación son las cámaras de vigilancia del hotel y muestra el momento en que los normalistas irrumpieron en el inmueble para sacar a golpes a un grupo de agentes federales. En las imágenes se observa a algunos integrantes de la CETEC encapuchados y otros con el rostro cubierto agrediendo a los uniformados con palos e incluso uno de ellos con un tolete que le quitaron a los propios policías. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.